Sabatito, sabatito Dale con la puta, dale con el taco Dale con la puta, dale con el taco Sabatito, sabatito Unita más, trinta más Unita más, trinta más ¡Vamos, vamos, chapareños! Y a Pará, ese es mi pueblo Caramba, diga lo que diga Lugar donde yo he nacido Pedirte que viva mi pueblo Y a Pará, ese es mi pueblo Caramba, diga lo que diga Lugar donde yo he nacido Pedirte que viva mi pueblo ¡Ey, ese es Zapateo! ¡Fuerza, fuerza de a Pará, ese es Zapateo! ¡Fuerza, fuerza de a Pará, ese es Zapateo! ¡Fuerza, fuerza de a Pará! ¡Datio! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? Redobladito, salpilladito Redobladito, salpilladito Y lo van a polices Polalita, ponteñita, lina, papá, poñerí Polalita, ponteñita, ponteñita, papá, poñerí Toda la vida de nunca, nunca te casas, pídez Toda la vida de nunca, nunca te casas, pídez ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Zamateo, Zamateo, Zamateo! ¡Urita más! ¡Urita más! ¡Urita más! ¡Urita más! ¡Urita más! ¡Baila Freymer! De mañalita eres dulce al mediodía rosa De mañalita eres dulce al mediodía rosa Por la tarde enamorada de la noche morchita Por la tarde enamorada de la noche morchita ¡Para Beymar! ¡Eso! ¡Para Beymar! ¡Eso! ¡Para Beymar Cristo! ¡Eso! ¡Para la familia de la simbía! ¡Zapatino, Zapatino, Zapatino! ¡Urita más! 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 ¡Urita más Por eso no seas malita o lalita, pampiñe Por eso no seas malita o lalita, pampiñe Si no quieres que me vayas, nos casaré, nos haré Si no quieres que me vayas, nos casaré, nos haré ¡Fuerza, fuerza y amparo años! ¿Dónde está Quino? ¿Dónde se encuentra Quino Pachitos? Para Ruger Producciones, Rey Santa Cruz Polinia Y aparece es mi pueblo el lugar donde he nacido Y aparece es mi pueblo el lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso el lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso el lugar donde he crecido Ya me voy, ya me estoy yendo por el camino los tres Ya me voy, ya me estoy yendo por el camino los tres Nadie sabe de mi suerte y chale desvaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte y chale desvaya con la muerte ¡Ese zapatero! ¡Vamos amigos calacas! ¡Para Ruger Producciones! Con tu cariño, con tu cariño ¡Gon! ¡Tango! ¡Rot en zapado, rot en zapado, roce en zapallo! ¿Dónde está la cervecita? 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 ¿Dónde está la cervecita?